El video de hoy es el La will de tanque De tanque Soy bueno Ahí viene, ahí viene Ya vengo Bienvenidos chicos una vez más A un video de R Swagger Y como están, espero que estén bien Como están, como que te voy a tener que Mandarse una silla que diga, en vez de que diga ¿Se ve? ¿Se ve? Fortnite, estoy jugando Albion Hay que ponerle un letrero que diga Albion Online Bueno chicos como están Bienvenidos a un video más de R Swagger Hoy le traigo El video del tanque, hoy le traigo la Will del tanque ¿Ok? Que buena mañana se llega de trabajar Estar en su área de confort en mi esquina Con dos monitores tranquilos aquí Bueno chicos, hoy le traigo el real video Del tanque No lo había subido todavía Porque estaba verificando una cuantas cosas Para que todo esté bien Como va Y todo está listo Sé que el disco El disco del gremio Ay me estoy quedando trabando El disco del gremio está teniendo problemas El link tiene problemas En este video vas a ver El disco del gremio ¿Ok? El disco del gremio lo voy a dejar aquí abajito Y Ya saben chicos Solamente tienes que quitar Tirar una captura De tu personaje Y Le dejas saber Que vienes de mi parte Muy importante Porque a los nuevos Si no dicen que viene de mi parte No lo están aceptando Tienen que decir Vengo de parte de Swagger Y ahí Chacatá Te meten ¿Ok? Así que es fácil y sencillo El gremio se llama La tribu ¿Ok? Fácil y sencillo de encontrar La tribu Así que sin perder más tiempo Aquí le traigo Video que estaban esperando Bueno chicos Lo primero que les voy a hablar Es del casco Este es el casco recomendado ¿Ok? Este es el casco recomendado Que es el casco del soldado Del gran maestro Recuérdate que no tiene que ser El casco del soldado Del gran maestro Tiene que ser casco del soldado ¿Ok? Casco del soldado Tier 1 ¿Y qué tier 1? Tier 4, tier 5, tier 6 Tier 7 y tier 8 Lo único que cambia Cada vez que sube el tier Ejemplo el gran maestro El tier 8 Yo sé que el anciano Y así por el letido Pero esto siempre es el mismo nombre ¿Ok? Y la habilidad que se usa Es la tercera Y la primera La primera En la D Se usa la tercera Y la pasiva de abajo Se usa la primera Así que muy Muy pendiente A estos chicos ¿Ok? Ahí como ven La foto de captura Me la mandaron Ese es Shark 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 es uno del gremio Es uno de los viejos del gremio Condomina todas las clases Y él me ayuda Y me manda Lo captura Y así yo lo comparto Con ustedes Así que un saludo Para Shark Y gracias por el apoyo Ok Otra cosa muy importante Es el pecho Chicos Aquí le traigo El pecho Este es el pecho Armadura de guardián ¿Ok? Armadura de guardián Del maestro Pero es armadura De guardián Ok Se usa la tercera En la R Se usa la tercera La primera Y la segunda Muy importante eso Ok Muy importante Vamos con lo siguiente Que viene siendo Nada más y nada menos Que el mazo Chicos El mazo Ok Aquí tienen el mazo Masa Masa Incubo Del iniciado Masa Incubo Se llama Ok Masa Incubo Recuérdate Que lo puedes encontrar En tier 4 Tier 5 Tier 6 Tier 7 Tier 8 O level Como ustedes quieran llamarle Muchos le llaman levels Por eso Aquí debajo También ven Como están las habilidades Organizadas Ok Están organizadas Las habilidades Y la comida Siempre es Veneno Para mazmorra Y tortilla De cerdo Ok Por el buff De la tortilla Del cerdo Son muy buenas Es muy buenas Muy buenas Eso es lo que tienes Que llevar Para hacer un buen tanque Aquí como ven Él tiene una sangradora Y tiene otro mazo Por si acaso Si las dudas Siempre anda bien Equipado Y eso Entonces viene siendo En la Q Tenemos La segunda Habilidad En la W Tenemos La última Habilidad Que hay que desbloquearla Es la última Y en la tercera Línea Tenemos la primera Que es la única Que hay Y se usa El segundo Que está aquí Ok Muy importante Eso chicos Este es el Amasa Entonces ahora Vamos con las botas Botas Muy importante Las botas Se usan La primera Habilidad O la tercera Pendiente A eso chicos Se puede usar La primera O la tercera Aquí abajo Se usa La segunda Aquí debajo Se usa La segunda Ok Buenísima Recuerda Que para unirte Al gremio Te voy a poner Un ejemplo Pequeño Para unirte Al gremio Cuando estás En Albion Solamente vas aquí A donde están Estas tres Columnas Le das click Eliges abajo Calificación Por temporada Una vez le das ahí Te va a abrir Una pantalla Escribes El gremio La tribu Pones la tribu No importa Si lo pones Grande o chiquito Como quiera Va a aparecer La tribu Una vez estás ahí Cliqueas En el logo De la tribu Que te va a salir Pan Y cuando abra Te va a abrir Una pestaña pequeña Y donde está la Ahí le dan Y ahí pueden Aplicar directamente También pueden Agregarme Pueden mandarme Solicitud Como R Swagger Me mandan Una solicitud De amigo Y me dicen Que tan interesado Dice el gremio Y yo le hago Las conexiones Para que puedan Entrar el gremio No hay problema Tienes todas las maneras Del mundo Para unirte a nosotros No es obligado Ok No es obligado Nada de obligación Entonces Ahora vamos Con esta parte Muy buena Que es el escudo Ok Sarcófago Del iniciado Sarcófago Del iniciado Chicos Es el escudo Que se usa Ok Muy importante Muy importante De verdad Que si Bastante Importante Ok Y lo más importante Que no se nos olvide Es la capa Ahora venimos Con la capa La capa La capa Como pueden ver Chicos Es capa De iniciado De Marlonk Ok La capa De iniciado De Marlonk Es la capa Recomendada Para el tanque Recuerda que esta Will es para el tanque Así que Muy 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 Pendientes De hacer Y usar el set Que le corresponde Por eso le traigo Set y habilidades Ok Es la única habilidad Es la única habilidad Que hay Y es la que se usa Así que Recuerda que aquí abajo Así es como va Así es como va Recuerda que la comida Es tortilla de cerdo Y veneno Siempre para mazmorra Se usa tortilla de cerdo Y venenos Así que Si te gustó el video Si te encantó esta Will No olvides Darle like Compartir Comentar Y si no estás suscrito Suscribirte al canal Ya que El 80% De los que ven Mi video No están suscritos Al canal Así que Te agradecería Ese apoyo De verdad que si Se lo agradecería mucho Me despido Yo soy R. Swagger Y Abrazos Y besos Chao Chao